¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de PKM. Para el que no me conoce, yo soy Sexter y en esta ocasión les voy a presentar el primer review de todas las barajas que patrocinó Enigma Cards. Y lo primero que vamos a ver es el review de la Helions de Illusionist. Una colección de cuatro barajas, esta es una de ellas. Si ustedes la quieren adquirir y si quieren saber cuál es la promoción para todo el mes de noviembre, vean el video, ahí está toda la información. Vamos a conocer su diseño, cómo es su handling, vamos a ver algunas pequeñas curiosidades y espero que el video les guste, vamos a verlo. La baraja Helions, uno de los modelos nuevos que ha sacado Daniel Madison que corresponden a la colección de Confessions. Esta es una baraja que primero resultaba muy difícil de conseguir, pero que ahorita ya se abrió un poquito más la posibilidad de adquirirla. Recuerden que ustedes la pueden adquirir con Enigma Cards y que tiene un 30% de descuento. Ahorita les voy a enseñar la review ya que es una baraja con muchos detalles y vamos a iniciar. Bueno amigos, en la caja hay muchos detalles a mostrar, ¿vale? Vamos a iniciar de poco a poco. En primero, como pueden ver, el frente de la caja es roja, del otro lado es blanco, pero aquí se puede ver cómo en un biselado está la cola de un demonio. Aquí dice Helions con unas letras muy muy padres. Helions, si no me equivoco. Lo que en el traductor de Google significa demonios, ¿no? Algo así. Y bueno, en la parte superior tenemos la IME, que es el logotipo de Daniel Madison. Y pues hace mucha referencia al color rojo, que fácilmente se puede identificar con el infierno. En uno de los costados, me costó un poquito de trabajo enfocar, pero dice Don't play cards. Y del otro lado dice We the devil, o sea, no juegues cartas con el diablo. Esto es lo único que viene en los lados de la caja. En el fondo de la caja, pues trae un trademark normal y el logotipo de ilusiones, nada que decir. Y aquí podemos ver el dorso. Un dorso muy bien elaborado con muchos detalles. Son algunos pequeños demonios que están como custodiando algo. Y aquí tenemos unos símbolos que a mí me parecen iluminatis. Aquí dice Magic is Death, o sea, la magia es muerte. Y acá dice Daniel Madison. Todo está adornado como con unas extensiones, como si tuvieran las puertas al infierno. Y aquí tenemos un adorno muy bonito en rojo, que dice Abre para perderlo todo. O sea, es como una advertencia. Y una parte interesante es que esta baraja se abre por abajo. Yo me imagino que pues como el infierno está abajo, de abajo se abre. Y aquí podemos ver que trae una inscripción que dice Tanto arriba como abajo. Ahí sí lo voy a poner para que ustedes lo puedan ver. Tanto arriba como abajo. Y aquí trae un triángulo que pues la parte de abajo está de rojo, que para mí simula al infierno y a la temática de esta baraja. Y esto que dice tanto arriba como abajo, yo creo que es una referencia que dice tanto en el cielo como en el infierno. Y ahora vamos a abrir la caja y vamos a ver que en la pestaña trae el logotipo de Daniel Madison. Ahí lo pueden ver. Y en estas pestañas pues este como un triángulo Illuminati. Y aquí también un símbolo. Voy a sacar las cartas y antes de verla, quiero que chequen lo que hay ahí abajo. Voy a ver si puedo enfocar. Ahí está. Dice Sexy Devil. Y eso es lo que le corresponde a la caja. Que ahorita lo que vamos a hacer es ver las cartas. Como es costumbre vamos a iniciar viendo los jokers, ya que así prácticamente vienen acomodadas todas las barajas. Y aquí trae un pequeño pergamino que es como un contrato. Un contrato para una alma. Esto está en inglés, pero si ustedes quieren ver la traducción, síganme en Facebook. Porque ahí voy a poner esta imagen con la información traducida al español. El link de mis redes sociales está acá abajo en la descripción del video. Aquí tenemos otro joker que pues es la pluma con la tinta, que en este caso yo creo es sangre. Para firmar en la parte de acá abajo este pequeño contrato de nuestra alma. Y ahora vamos a comenzar a ver cómo son las cartas. Tenemos unas cartas muy bonitas. Me gusta tanto el diseño de los índices como el de las figuras. Y aquí pueden ver algo un poquito curioso. El as de picas no está customizado. Voy a pasar todas las cartas hasta llegar a las figuras. Y algo que me llama la atención pues es que aquí como pueden ver, las picas o las figuras no ocupan toda la baraja. Están centradas en el medio. Y ahora sí, chequen, chequen estas figuras. Unos colores muy muy bonitos. Ese es el jok. Una cuinita y un rey. Aquí podemos ver que pues la cara de los reyes son diferentes a otras barajas. Me imagino que porque han de tener un significado especial o son conocidos de Daniel Madison. Y vean, chequen. El as de picas no estaba customizado, pero el as de diamante sí. No jueguen cartas con el diablo. Un diseño de as muy muy bonito. Y quiero que chequen cómo son los índices. Están rellenos de un color negro. Y tienen un contorno rojo. Y así son todas las otras cartas de diamantes. Muy muy bonitas. Aquí vamos a ver. Y aquí vemos el jack de diamantes. Aquí vemos que son diferentes caras. Esta tiene incluso ojos cerrados. Y esta pues me imagino que es un mago o un conocido de Daniel Madison. Ahí los pueden ver. Aquí vemos los tréboles. Unos colores, unos tréboles y un diseño muy muy bonito. Aquí vemos el as de tréboles también un poquito normal. Sin customización. Pero el trébol está un poquito grande. Muy bien. ¿Qué tal este? Este pequeño diablito. Luce muy bien. Estos pequeños detalles son los que hacen que esta baraja valga mucho la pena. Y aquí vemos cómo son los corazones. Mantiene el diseño de los diamantes. Están rellenos en color rojo. Y un delineado o contorno negro. ¿Vale? Chequen. Vamos a llegar a las de corazones. Igual. Muy muy bonito. Y por último tenemos unas cartas que van a ayudar a muchos a hacer magia. Y es una doble dorso. Y esta carta que pues es un dorso. Y acá trae el dorso. Pero el demonio dándoles la mano para hacer un pequeño trato. ¿Y qué tal amigos? ¿Cómo han visto esta baraja? Ahora vamos a pasar con una de las partes que a ustedes más les gusta. Que es cómo salen los abanicos y las extensiones. Y primero les voy a mostrar cómo sale un abanico de frente. Chequenlo. Muy bonito. Y la verdad es que los detalles en las cartas con palos rojos lo sé muy bien. Y quiero que vean el dorso. Chequen el dorso. Por supuesto el dorso de la baraja. Es el mismo que el que vimos en el dorso de la caja. Por eso es que no lo expliqué. Pues porque ustedes ya lo habían visto cuando les mostré la caja. Y ahora acá vamos a ver cómo salen las extensiones. Vean una extensión perfecta. Maravillosa. Ya merezco un premio por hacer estas extensiones. Pero creo que la baraja ayuda mucho. Y si la vemos de dorso. Vean. Una extensión muy bonita. Se ve a detalle cada baraja. Y la verdad es que luce muy muy bien. Por último también acá voy a hacer el abanico. Para que ustedes vean cómo queda. Cómo luce excelente. Y así queda de frente. Y esta review ha llegado a su fin. Ya conocen las Helions de Daniel Madison. Y recuerden que ustedes las pueden adquirir con Enigma Cards. Con un 30% de descuento. Y esta es una de las barajas de cuatro. Ya que la colección completa consta de cuatro barajas. Pues yo les recomiendo que es la oportunidad. Para que adquieran esas cuatro barajas. Porque esta es la primera. Y ya van a ver cómo son los otros diseños. Y también van a ver los otros reviews de las otras barajas. Que llegaron en el paquete que patrocinó Enigma Cards. De modo que recuerden comentar. Qué otro review es el que quieren ver. Para que rápido lo suba. Y bueno amigos. Me tengo que despedir. Tengo que agradecerles a todos ustedes por ver este video. Recuerden darle like. Comentar qué les ha parecido. Y por supuesto compartir el video con sus amigos. Recuerden que las redes sociales de Enigma Cards. Están en la descripción del video. Y ya saben que yo subo videos muy seguido. Así que solo van a pasar dos días. Para volvernos a ver. Enigma Cards.